hola amigos que tal como estan un saludo a todos y pues vamos a abrir el paquete este es uno de los mejores paquetes que he recibido estaba esperando esta persona ganó esta moneda en la cual y 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 recién llegadita no tengo mis guantes para sacarla y pesarla pero ya lo haré más adelante un centenario 50 pesos 1821 1821 sería la primera fecha aquí como pueden ver 1922 sería la segunda fecha está en muy buena condición tiene el brillo original está precioso como ven muy bonito centenario y estos traen más de una onza traen 37.5 gramos de oro puro si muy muy bonito aquí está bueno ahí lo tiene gracias por mirar mi video y compartirlo muy buena inversión vamos a ir para adelante espero les haya gustado ok Gracias.